Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título o tal vez en la portada del video, hoy vamos a estar haciéndonos un maquillaje solamente utilizando la marca de Covergirl. Ya en el video anterior hicimos un maquillaje utilizando solamente una marca y a muchos de ustedes como que les llamó atención este tipo de videos, que solamente utilicemos una sola marca para hacernos un maquillaje completo. Y en esta ocasión pues vamos a estar utilizando la marca de Covergirl que vamos a estar haciendo nuestro maquillaje desde 0 a 100. Así que espero que les guste muchísimo. Si les sigue agradando este tipo de videos, déjenmelo saber aquí en los comentarios para yo saber que sí les está gustando y traerles marcas diferentes. Y pues bueno, este fue el resultado de este maquillaje. Es un maquillaje social, perfecto para cualquier evento, cualquier ocasión. Y ahí le agregamos un poquito de pop de color. Ya saben que esos pop de color son súper bonitos, le dan un look muy diferente al maquillaje. Ya sea súper sencillo el maquillaje con un pop de color, se ve muy muy bonito. Así que aquí les traigo esta opción que espero que les guste muchísimo. Y también les voy a estar dejando toda la lista completa de los productos que estuvimos utilizando en la cajita de información por si alguno de ustedes quiere o le interesa saber acerca de este producto. Se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y pues bueno mis hermosas, antes de comenzar con el tutorial, si todavía no se suscriben al canal, las invito a que se suscriban y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no se viera ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, ahora si quieren ver el paso a paso completo de este maquillaje y cuáles fueron los productos que estuvimos utilizando de esta marca, te invito a que te quedes ahí y sigan viendo. Bueno chicas, vamos a comenzar primero con el primer y aquí tengo dos que les quiero mostrar que son más de mis favoritos de Covergirl y son estos dos. Este, el moradito, es especialmente para los poros y este que es en tono más blanco, es especialmente para suavizar la piel. Me encantan porque si te ayuda un poco a minimizarlos, obvio no te va a desaparecer los poros porque pues eso es algo muy natural de la piel, pero si te va a ayudar a que se desvanezcan un poquito. Y el blanco, chicas, me encanta y es el que voy a estar utilizando ahorita. Te deja la piel súper suavecita y la verdad que se siente muy muy rico y me encanta. O sea, es el que voy a estar usando, aparte de que tienen un aroma riquísimo. Así que con mis dedos voy a empezar a difuminarlo para que se esté adheriendo bien a la piel y ya nomás lo voy a dejar unos cuantos segunditos para que se absorba perfectamente. En la línea de Covergirl hay muchos primers diferentes. Yo tengo varios de ellos que me encantaría mostrárselos, pero en esta ocasión solamente les muestro dos de mis favoritos y los que más más utilizo, que son estos dos. Por aquí en pantalla van a estar viendo ustedes los nombres y también les voy a estar dejando los links en la cajita de información. Bueno, ahora como base de maquillaje voy a estar utilizando la Four Spectrum de Covergirl, por supuesto. Esta base, chicas, es muy buena. Como pueden ver, el empaque es de vidrio, es de muy buena calidad y me encanta muchísimo esta base de maquillaje. Es ligera, tiene una cobertura media y vean la consistencia que tiene. Me encanta. O sea, porque tiene una consistencia entre líquida y cremosa, pero no se siente para nada, para nada pesada y es por eso que me encanta muchísimo. El tono que yo utilizo en esta es el Light Neutro y siento que le queda perfecto para mi tono de piel. Voy a estar difuminando mi base de maquillaje con esta brochita que es de la marca de Sephora y no sé si tenga un número, déjenme ver. No, no tiene número, chicas, pero es así, vean, tipo kabuki. Y ya nomás, así como a toquecitos, empiezo a difuminar la base de maquillaje. Ahorita que me estoy viendo en la pantallita, se ve un poquito rojo la parte baja de mis ojos porque me hice el maquillaje que, de hecho, no sé si ya lo vieron, que ojalá y sí. El maquillaje para este mes patrio, el inspirado en los colores de la bandera y traía sombra roja abajo, entonces me quedó un poquito, pero no crean que es algo malo, ¿no? Yo sé que se ve un poquito más claro mi rostro, pero recuerden, chicas, siempre se los he dejado saber, tengo luces enfocando solamente la parte de mi rostro, que es el aro, entonces eso hace que como que enfoque más la luz a mi rostro, pero, por ejemplo, si yo hago esto, si puedo, si yo hago esto, ya se va desvaneciendo al color de mi tono de piel. Ahora, chicas, como les estaba mencionando, la base de maquillaje es súper ligerita, es muy buena, tiene cobertura media, es mate, pero no es de ese mate súper reseco, te sigue dejando un poquitito de glow, no sé si ustedes lo pueden notar ahí, así que muy, muy mate no es. Vamos a pasar con el corrector claro, ya sea para dar luz o para cubrir ojeras, y aquí tengo dos que estos me súper encantan de Covergirl, y son estos dos, el primero es este de la línea True Blend, que es, ah, creo que, no, mentira, les iba a decir, quiero que es la misma que sacaron junto con esta base de maquillaje, pero no, este lo sacaron junto con otra base de maquillaje que también me encanta muchísimo, y también ustedes ya la han visto mucho aquí en el canal, pero este corrector ustedes también me lo han visto un montón de veces, y les dejé saber que este completamente, o sea, definitivamente es el dupe del Shape Tape de Tarte, la verdad que la misma consistencia, bueno, yo sé que no es exactamente el mismo, pero sí es un dupe muy, muy parecido a este corrector, y la verdad que, pues, a un precio mucho más accesible, me encanta, este se los he recomendado un montón de veces, es de alta cobertura, y con poquito es más que suficiente para que te apliques, el otro es este corrector, que es de la línea Clean Fresh, este corrector, chicas, también me encanta, como les dije, estos dos son de mis favoritos de esta línea, este me encanta porque es muy ligero, es de cobertura media, es hidratante, o sea, que en la parte donde lo vayas a poner, vas a sentir que te está hidratando, de hecho, los días que no quiero traer maquillaje, pero sí quiero cubrirme las ojeras, me pongo un poquito de este corrector, lo difumino con mi dedo, y la verdad me encanta como se ve, me gusta bastante, el tono que yo utilizo en este del Clean Fresh, es el tono Light Medium, y el tono que utilizo en el otro, es el Golden Ivory, voy a estar poniendo primero este, que es de la línea Clean Fresh, lo voy a poner aquí, pegadito a mi lagrimal, y ya después voy a utilizar el otro, que es de la línea True Blend, este es más pesado, chicas, es de cobertura alta, como se los mencioné, entonces con muy poquito, es más que suficiente, que apliquen, ok, también lo voy a llevar en el recto de la nariz, arco de cupido, a un lado de mis labios, ahora voy a pasar a difuminarla, con mi brochita, esta de la marca de Eco Tools, vamos a difuminar este corrector, como les dije, el corrector que puse en la parte externa, que es de la línea True Blend, ese corrector es de cobertura completa, así que te va a cubrir perfectamente, cualquier tipo de ojera que tengas, y también este te va a dar muy buena iluminación, también el otro, chicas, da muy buena luz a tu rostro, como les digo, es hidratante, o sea, no se siente para nada reseco, sientes que te está hidratando, y lo que más, más ayuda a ese corrector, es de que no te va a quebrar la parte baja de los ojos, ya saben que ahí tenemos muchas líneas, y en ocasiones los correctores suelen quebrarse en esa parte, pues este corrector, chicas, te va a ayudar porque es hidratante, o sea, te ayuda con esa hidratación, que va a necesitar esa parte de tu ojo, recuerden que los puntos altos del rostro, son para dar luz con un corrector claro, ya sea uno a dos tonos más claro que tu base de maquillaje, y para perfilar, y para ocultar partes de tu rostro, que quieras como que perfilar un poquito más, tiene que ser de uno a dos tonos más oscuro que tu base de maquillaje, bueno, chicas, ya que difuminamos muy bien nuestros correctores, claro, vamos a pasar a sellar todo nuestro rostro completo, y voy a estar utilizando este polvo, que es también de la línea Clean Fresh, es este rosita que está por aquí, me encantan estos empaques, siento que se ven como que muy frescos, así como lo dice, no sé, como que más sencillos, simples, y siento que entre menos es más, y aparte de que me gusta mucho el color, y este polvo, chicas, es un polvo tan, tan bueno, es súper ligerito, pero sí me gusta cargar con mis polvitos, y este es uno de los que yo traigo en mi bolsa, me encanta, desde la primera vez que me llegó, y lo estuve utilizando, me gustó muchísimo, es muy ligero, tiene cobertura media, y aparte que la fórmula del polvo, es súper, súper buena, yo sé que la cámara, no hace tanto la diferencia, cuando te aplicas un polvo, pero créanme que cuando, se lo están aplicando, ustedes, o sea, siento que te deja como ese tipo, de, como de terciopelito, a la piel, no sé si me vayan a entender, o, me dé a entender más bien, pero, sí te deja como que ese efecto, y la verdad, me encanta muchísimo, hoy no les había mencionado, el tono que yo utilizo, en este polvo, que es el tono light, es el 140, ahora vamos a pasar, a darle un poquito de color, perfilación al rostro, y para eso, vamos a estar utilizando, un bronceador, pero, en este caso, voy a estar utilizando, un polvo compacto, que es este polvo, como pueden ver, es un tono oscuro, que es el tono, déjenme ver, es el tan golden, y me gusta, por la razón de que, como el polvo, tiene una fórmula, muy bonita, es muy muy ligerito, entonces, siento que le deja, un efecto un poco, más natural al rostro, pero ya depende, como lo vayas queriendo, si quieres que el bronceado, te quede más marcadito, tipo contorno, porque, en sí, no es tanto un contorno, chicas, solamente estamos dando, un bronceadito, darle color al rostro, y un poquito, de definición, para que el rostro, no se nos vea, así como que, muy parejo, de un solo color, así que, por eso mismo, utilizamos el bronceador, ya depende, si te gusta verte muy muy bronceada, pues ya aplicas más bronceado, depende de cómo te vaya gustando, pero, a mí solamente me gusta llevarlo, como que, en esta parte, un poco en la parte de mi frente, en mi nariz, también para definirla un poquito, y en la área de la papada, cuando ustedes tengan, un polvo compacto, que les quede oscuro, utilízalo como bronceador, para que le saquen provecho, no lo vayan a tirar, o no saben qué hacer con el polvo, así le sacan provecho, a utilizarlo como bronceador, y pues, le dan doble función, al polvito, ¿no? Bueno, chicas, ahora voy a pasar a hacer las cejas, y tengo este producto, como lo pueden ver, es un producto mini, es una pomadita, que me encanta, chicas, la pomada, es súper cremosita, y lo que más me gusta, es de que no se seca tan rápido, yo tengo, creo que, el año con esta pomadita, y todavía sigue, igual, o sea, no se me ha secado para nada, y si la utilizo, mucho, bueno, no tanto como quisiera, porque pues tengo más pomadas, que queremos utilizar otros productos diferentes, pero, sí, este es uno de mis favoritos, y el tono que yo utilizo, es el 710, viene por número, porque no veo nombres, ni nada, así que, 710, es el tono que yo utilizo, y ahora, voy a estar utilizando, la brochita, de la marca de Makeup Give, que es especialmente, para hacer tus cejas, como pueden ver, acá tiene el cepillo, y de este lado, trae, este, la brochita, que es bien, bien delgadita, no lo pueden ver ahí, ok, ahí, es bien delgadita, súper finita, y me encanta, lo único que, no me gusta tanto, es como que, el tipo de, de empaque, porque si está un poco profundo, déjenme mostrárselos, a ver si puedo ver por aquí, ok, está un poquito profundo, así que, el producto tienes, bueno, la brocha la tienes que meter, hasta adentro, sacarlo, y como que, ponértelo aquí en la mano, déjenme lo hago, vea, ponértelo aquí en la mano, y tomar el producto aquí, de tu mano, que bueno, por una parte está bien, porque pues, vas calentando el producto, pero, si batallas un poquito, en sacarlo, y después se hace como que, un reguero por ahí, pero, la verdad me encanta, o sea, si pudieran ustedes notar, lo cremosito, que está la crema, o sea, es increíble, que a pesar de que, ya tiene mucho tiempo conmigo, no se ha secado, la verdad que, eso me encanta muchísimo, ahora, voy a cepillar, mis cejas, también ya cuando tenemos, nuestra ceja ya formada, es mucho más fácil, que la pintemos, la marquemos, y nos sale más mejor, que cuando no tenemos, una ceja formadita, así que para mí, es más fácil, hacer mis cejas, de este tipo, pero, si voy a adelantar, un poquito el proceso, chicas, les tengo dos videos, de cómo hago mis cejas, paso a paso, y les explico, más bien, así que se los voy a dejar, en la cajita de informaciones, el link directo, ok, chicas, ahora si ya vean, mis cejas, como les digo, me encanta, me encanta muchísimo, esta pomada, vean, qué bonitas, están las cejas, siento que el color, es súper bonito, perfecto, para las que tengamos, el cabello negro, o cabello café oscuro, les va a quedar perfecto, esta tonalidad, de pomada, ahora vamos a pasar, con los ojos, y voy a estar utilizando, el mismo corrector, voy a poner un poquito más, aunque ya sé, que ya puse corrector, pero solamente, voy a poner, un poquitito más, la paleta, que voy a estar utilizando, en este maquillaje, es una paleta, súper mini, vean, esta paletita, muy chiquitita, de cover go, ellos suelen manejar, ellos suelen manejar, este tipo de paletitas, vean, está súper bonita, muy básica, siento yo, que son los colores, que todas preferimos, al momento de hacernos, un maquillaje, ya sea un maquillaje social, para cualquier tipo de evento, son tonos neutrales, trae dos sombras mate, y dos sombras, a shimmer, metálicas, son metálicas, y trae, como pueden ver, es un doradito, muy clarito, y un dorado, pues más doradito, y estas paletitas, chicas, vienen con su brochita, de este tipo, que yo en sí, pues no las utilizo, siempre las vengo tirando, pero, pues mi mamá ya me dijo, que se las guardara, así que ya le estoy juntando, varias brochitas de esas, porque ellas son las que usan, así que voy a estar utilizando, estas, tal vez, tal vez voy a darle un pop de color, con esta paleta, que me da pena, pena mostrárselas, porque, vean como la tengo, chicas, y no porque sea sucia, con mis paletas, yo de hecho, mis paletas las cuido, trato de tenerlas, súper limpias, pero lo que pasó con esta paleta, fue de que se me quebró, que de hecho, se cayó otro pedazo, ay, sí, se cayó un pedazo del morado, de este moradito, sí, me llegó quebrada, o no recuerdo si, yo la quebré, se me cayó, la verdad no me acuerdo, qué pasó con la paleta, pero, se me quebraron, varias sombras, entonces, traté de arreglarlas, con alcohol, ya saben, cómo se arreglan las sombritas, entonces, pues, sí se ve media, media rarita, pero, pues la conservo mucho, porque, chicas, tiene una pigmentación, de esas que, todas, 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 amamos, una pigmentación, increíble, así que, no, no quería tirarla, también voy a estar utilizando, una de sus sombras líquidas, que va a ser la primera vez, que las utilizo, tengo otros colores diferentes, pero, ese es el color, que yo voy a estar utilizando, es un tono clarito, como pueden ver, y la verdad, que me llamó mucho la atención, nunca había visto, estos, productos, de Covergirl, los he visto de otras marcas, porque las tengo, pero, no de Covergirl, es la primera vez, que me los mandaron, y, supuestamente, tienen, una pigmentación, muy alta, y son contra el agua, así que, van a estar perfectos, para que no se nos vaya a caer, la sombra, el color, déjenme se lo muestro, son muy chiquitos, de hecho, son muy mini, no sé si así sea, el tamaño regular, o estos son tamaño muestra, no estoy muy segura, chicas, así que, voy a investigarles, y cualquier cosa, se las dejo aquí en pantalla, les dejo saber, si es el tamaño regular, o tamaño mini, así que, el primer color que voy a estar tomando, chicas, va a ser el tono café más oscuro, vamos a encerrar, toda la cuenca de nuestro ojo, chicas, así que, vamos a ir marcando, muy muy bien, y al mismo tiempo, nos vamos a asegurar, de difuminar, ok, vamos a ir tomando más sombra, depende de cómo vayamos queriendo, la intensidad de nuestras sombras, así que, de poco a poquito, váyanse, para que al final, no anden batallando, en difuminar, y vean, aquí ya está, a esta intensidad, como les digo, ya ustedes van, agregándole más color, si quieren más intenso, no más que sí, hay que asegurarnos, que quede muy bien difuminado, sobre las orillas, para después, aplicarnos, el siguiente color, aquí ya le di, cuatro capas, para llegar, a esta intensidad, ya que yo sí, lo quería un poquito, más marcado, y las sombras, sí pigmentan, pero no tanto, como me hubiera gustado, o como más bien, como me gusta, así que le tuve que dar, cuatro capitas, para llegar, a esta intensidad, pero ahora, nos vamos a pasar, con el siguiente tono, que es también mate, y es más clarito, con la misma brochita, y lo que voy a hacer, es solamente difuminar, la orillita, así, muy, muy suavemente, para perder la línea, que no quede muy marcado, ahora de igual manera, hago lo mismo, del lado contrario, ahora sí, vamos a pasar, con la sombra líquida, que les había mostrado, el tono es clarito, pero trae, unos destellitos, en color dorado, se ven muy, muy bonitos, y vean, quiero que ustedes vean, qué bonito, o sea, está súper bonita, la sombra, muy, muy bonita, esta la vamos a ir aplicando, en todo el párpado móvil, wow, o sea, está súper pigmentado, vean esto, qué pigmentado está, pensaba poner, el colorcito, o más bien, a lo mejor, sí sello, porque no sé, si voy a estar muy pegada, bueno, no, verdad, porque dice, que va a ser contra el agua, perdón chicas, pero yo a veces hablo sola, así que voy a darle toquecitos, y es que le estaba, me estaba diciendo, que pensaba, sellarlo con otra sombra, pero me acordé, que no, se tiene que secar, porque dice, que es contra el agua, entonces, pues yo creo, que no va a haber ningún problema, si no sellamos, esta sombra líquida, porque voy a quitar, un poquito de exceso, con mi dedo, y vean el color, ya se subió un poquito, de este lado, déjenme tomo, la brochita, y vuelvo a difuminar, chicas, la base esta de sombra, ya se siente, súper seca, o sea, ya está completamente, seca, no estoy segura, si poner, una sombra, dorada, encima, solamente para, darle un poquito, más de intensidad, siento que de hecho, se ve como tipo, corrector, siento que, los brillitos, que, que trae, no se distinguen, tanto, así que creo, que me voy a ir, por la sombra, más doradita, de la paleta, de hecho, las sombritas, estas se sienten, muy, muy cremositas, tipo mantequilla, se sienten, súper a gusto, pero, la base, que pusimos, en sombra líquida, si se siente, o sea, se siente, en los ojos, como que algo, muy, medio duro, porque, pues, secó, mate, entonces, pues, como dice, que es contra el agua, así que, pues, pues, todo eso, como que absorbe, también, en tu piel, así que, pues, por eso, yo creo que es la sensación, ¿no? Ahora voy a regresar, con la misma brochita, el mismo color más oscuro, y lo que voy a hacer, es difuminar la parte externa, solamente, para borrar esta línea, que no me gustó tanto, será porque no hice tanto, el corte tan perfecto, así que vamos a difuminarlo, solamente, para que quede, un poco más ahumado, esta área, ahora, voy a pasar, con la otra paleta, que les estaba mencionando, que les mostré, de colores más, así, más llamativos, más bonitos, y, me voy a ir, por un pop, de color, creo que voy a estar, agregando dos, que va a ser, el azul, y tal vez, este rosita, bueno, si el rosita, o ponemos un amarillo, ustedes, que dicen chicas, el azul, por seguro, porque traigo una blusa, con líneas azules, entonces, yo creo que, bueno, vamos a agarrar el azul, y este amarillo, vamos a empezar, de la parte externa, como les digo, esta paletita, tiene las sombras, super pigmentadas, vean ese azul, tan bonito, o sea, tan precioso, chicas, si tienen ustedes, la oportunidad, de conseguirse, esta paletita, se las recomiendo, a ojos cerrados, voy a tratar, de que quede, muy bien difuminadito, nomás que eso sí, asegúrense, siempre, de sacudir la brocha, porque si tiran polvito, entonces, para que no les vaya, a manchar su maquillaje, hay que asegurarnos, de sacudir la brochita, ahora me voy, por el tono amarillo, y este lo vamos a ir poniendo, en el punto del lagrimal, y unirlo, con la sombra exterior, ahora voy a meter, el amarillo, también por el párpado, para que haga conexión, chicas, ya como pueden ver, traigo, mis pestañas postizas, y también, ya terminé, la parte baja, de mis pestañas inferiores, estuve poniendo, un poco de máscara, de pestañas, y estuve utilizando, esta, que me encanta, muchísima, de esta, también tienen una, que es contra el agua, pero yo utilizo, la normal, ahora, para las cejas, para terminar, el look también, de cejas, voy a estar utilizando, este gel, también de Covergirl, que te ayuda, a controlar, los cabellitos, y la verdad, que te los detiene, súper bien, durante horas, así que este, me gusta muchísimo, para peinarlas, acomodar mis cabellitos, y que no se me estén, moviendo, para nada, así que les voy a dar, una pasadita, que queden muy, muy bien, acomodadas, me encanta, porque este, si no tiene para nada color, así que va a ser perfecto, para cualquier tipo, de cejas, ahora voy a pasar, ahora sí, a, voy a sellar, bueno, sí, voy a sellar primero, y luego después, pongo mi labial, y mi iluminador, y les voy a mostrar, dos, bueno, este es un fijador, de maquillaje, que me encanta, chicas, este te ayuda, a que se detenga, tu maquillaje, que no se te mueva, y que te dure, por mucho tiempo, y la verdad, que me encanta, bastante, o sea, si te detienen maquillaje, y es súper bueno, es muy económico, por supuesto, y la verdad, que se los recomiendo, bastante, y de la línea, de Clean Fresh, que es igual, de Cover Girl, voy a estar utilizando, este, que este, es como un mist, que es de, es, de qué es este, de pepino, si este es de pepino, este te va a ayudar, a hidratar, a que la piel, se sienta un poquito, más como, como, como que les diré, como muy jugosita, como que con ese glow, así que, este es el que yo voy a estar utilizando, porque pues, ahorita me voy a quitar el maquillaje, así que no tiene caso, que me ponga este, pero, si estás buscando, uno que quieres, que te dure, mucho tiempo, tu maquillaje, te lo súper recomiendo, a ojos cerrados, pero, si quieres uno, para estarte refrescando, tu maquillaje, o ya sea, tu rostro, aunque no tengas maquillaje, te recomiendo, este también, bueno, a mí casi, los de agua de pepino, o agua de rosas, me encantan muchísimo, ya sea de cualquier tipo de marca, y en esta ocasión, voy a estar utilizando este, puro pepino, se siente súper fresco, y se siente como que, si la piel estuviera absorbiendo, toda el agua, no sé, se siente una sensación, muy, muy rica, de hecho, debo de quitarme, este corrector en mi mano, que se ve súper feo, pero bueno, vamos a pasar ahora, con el iluminador, antes de que se nos seque, el agüita que nos pusimos, y voy a estar utilizando, este que es de la línea, de True Blend, que es igual que el corrector, también sacaron correctores, y con esta brochita, de Morphe M510, voy a estar aplicando, mi iluminador, que este chicas, está precioso, o sea, muy, muy bonito, vean, que hermoso brilla, muy, muy padre, solamente ahí, ahora sí, ya para terminar, este look completo, nos faltan los labios, y voy a estar utilizando, este labial líquido mate, que es, en el nombre, Champagne, y es el 335, y pues ya vean, mis hermosas, el resultado final, con puros productos, de Covergirl, la verdad, me encantó, muchísimo el resultado, siento que es un maquillaje, muy sencillo, bonito, muy práctico, y aparte, muy social, para llevar, en cualquier evento, o cualquier ocasión, que ustedes lo quieran utilizar, y lo mejor de todo, que con este tipo de maquillajes, puedes agregarle, el pop de color, que tú prefieras, el que vayas a utilizar, ya sea en tu ropa, o quieras combinarlo, con, no sé, con tus zapatos, podría ser, en este caso, yo lo quise combinar, con mi blusa, ya que trae, estas rayitas azules, entonces, quise agregarle, el tono azul, y la verdad, que me encanta, como se ve, me gustó muchísimo, así que espero, que a todos ustedes, les haya encantado, y si fue así, no te olvides dejarme, tus deditos arriba, tus comentarios, en la parte de abajo, y compartir este video, en tus redes sociales, y también, para las que estén interesadas, en alguno de estos productos, que estuvimos utilizando, se los voy a estar dejando, en la cajita de información, toda la lista completa, con los links directos, para que ustedes puedan, este, comprárselos, o simplemente pasar, a ver el producto, más a detalle, y pues bueno, mis hermosas, muchísimas gracias, por quedar hasta el final, de este video, no se olviden suscribirse, y nos vemos, para el próximo video, bye, muack, y nos vemos,